Ahí está. Entonces Teco, aquí la vid. Hola Witcher, el primero. Esto va aquí, lo importante. Dejo el caldero, dejo esto, esto. Y voy a seguir yendo a por obsidiana. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Cuéntame cosas. Voy a meter el dedcito. No hay lava, ¿verdad? Por aquí. Debe ser por aquí, menos 54, ¿vale? Pues voy a probar por aquí, por esta altura. Menos 54. Recuerda dejar tu like, compartir el directo. Y si eres nuevo y te gusta el contenido, puedes suscribirte que es totalmente gratuito. Y dicho esto, continuamos. ¿Ves? Cuando llamada la acción va muy bien, porque alguno se os olvida. Bueno, pues sí. Witcher, ¿sigues por ahí o desapareciste? Gracias. Gracias, Witcher. Eres un grande. Muchas gracias, ¿eh? Ha funcionado, ha funcionado. Capa menos 54. Ahí está. Perfecto. Ay, 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 ay. Espérate. Espera. ¿Qué? Vamos. Tres. ¿Tres qué? Vamos a la cueva. A la mina esta. A la cueva. Por aquí. Por aquí. Ahora que tenía la obsidiana. Un libro y cuatro de obsidiana creo que era, ¿no? Ahí está. Perfecto. Voy bien, voy bien, voy bien. Cosas que pasan, ¿no? Ahí es, ahí es. ¿Es que hay azúcar? No, no es que haya azúcar. Me han engañado. Eh... ¿Dónde habrá? Bueno, mira lo que hay ahí. Me estaba esperando. ¡Oh, wow, 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 wow! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo multiplico la cosa esta. ¿La librería qué? Por lo menos para esto me sirve. Esto y esto, vale. A ver, ¿dónde pongo yo esto? Pues... ¿A qué? Pero ya me dirás tú. ¿Qué hago? Sin antorchas. Ha dado un lingote de hielo. Muchas gracias, señor. Voy a pillar aquí lo de los arbolitos. Nada. Aquí solo cae nada. Cuatro palitos de nada. Así. Pam, 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 pam. Me sirve. Vale. Pues... Voy a ir a por... Creo que está abajo, ¿eh? Creo que está abajo. ¿Qué te piensas eso? Ay, me sirve. Es... ¿Qué? Ah... Ah, ya sabía que yo pensaba que era... ¿Cómo, cómo, cómo? Como no sé muy bien de lo que estáis hablando. Dejo, os dejo que converséis. Conversa, conversa en el chat. Era... Por ahí. Encontrando cositas interesantes. Si encuentro más diamantinos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Interactúen, señores. Interactúen. Maravilloso. Espectacular. Magnífico. Que ahora cada vez somos más, ¿eh? Lo agradezco un montón el apoyo, la verdad. De momento no estoy encontrando ni un solo diamante. Pero tengamos fe. ¿Vale? Por lo menos tengo oro. Y me sirve para poder hacer las manzanas doradas. Y es que si no encuentro... Bueno, vale, vale. No digo nada, ¿vale? Ya, ya no digo... Argentina... O sea, Argent... Sí, Santi es de Argentina. Venezuela... Eh... Voycher. República Dominicana. República Dominicana. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo acabo de escuchar. Lo acabo de escuchar. Aparece el guarden. Toma diamantes. Sigamos picando. Si no te esté gustando, dirás... ¡Qué pasada eres! Sí, ¿qué pasa? No puedo repetir lo que... No puedo. Me lo vas a impedir. Te suscribes si te gusta el contenido. Y... Creo que lo he dicho todo, ¿no? ¿Me parece? Ah, y deja tu comentario si quieres. Abajo, ¿eh? Digo abajo en la caja de comentarios. Pero si estás viendo esto resubido o cuando haya terminado el directo, el que haya estado aquí en el directo, puedes ir a los comentarios si quieres y poner... Yo estuve en el directo, estuvo y pones lo que quieras, ¿vale? Guarden, tengamos la fiesta en pase. Por favor, te lo pido. Que solo tengo cinco diamantes. Más diamantes. Tres, dos, uno... Ahora, ahora, ahora... ¡No! Ahí te va a estar. Más diamantes... No va a pasar nada ahora que yo hago así. O así. Sí, vale. Y ahora pillo el agua de aquí. A ver... Pero sí, sí, sé por dónde voy, Santi, no te preocupes. No te preocupes por eso. Vale, pues cuando se me acaben las antorchas ya, sí o sí... Obviamente habrá que volver para casa, ¿no? Hierro, 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 hierro. Bueno, que solo me queda un filete. Se está a punto de romper el pico, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque tengo otro, ¿vale? Y mientras voy volviendo a la ronda de saludos, suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios qué te ha parecido el directo de hoy. Pones en los comentarios, he llegado hasta aquí. Esto es el fin.